Fly, 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 I drink till I'm drunk, smoke till I'm hot, castle on the hill, break up in the sky Carlos Cotra, Gran Galen Rosario Bueno, sí, la octava, la verdad, muy feliz, muy feliz por partida doble, creo que en un año donde los esfuerzos son más grandes porque hay muchas cosas que no están tan tranqui o tan aceitadas como otros años la compañía, la colaboración y la solidaridad de Rosario y la región es impresionante yo recuerdo de las ocho galas que han pasado, en dos únicamente se agotaron las entradas y esta es una de las dos y el segundo desafío que me llena de orgullo es que esta vez nos animamos a ir por algo bastante innovador y disruptivo como era la cultura y el arte y también la respuesta fue impresionante, así que siento una felicidad enorme Solidaridad, ¿cómo vienen los rosarinos con ese tema? No, impresionante, la verdad que siempre responden desde hace ocho años que estamos organizando esta gala y siempre hemos tenido una respuesta ampliamente satisfactoria, no solamente te diría de esta gala o sea, en general los rosarinos y los empresarios son muy responsables y al momento de pedir colaboración siempre están presentes La verdad es que es una noche excepcional porque para nosotros es cumplir un sueño La ampliación del Castañino hace muchos años que se viene conversando, que se viene planteando Orgulloso de tener el museo, segundo museo más importante del país aquí en nuestra ciudad y que mejor que ampliarlo, remodelarlo, tener más áreas técnicas, educativas El solo hecho de que todos estén acá es manifestar un gran compromiso con el patrimonio cultural de la ciudad con el museo Castañino Hoy son todos Juan B. Castañino continuando el legado de compromiso con Rosario, con el museo con tener un museo de estándares internacionales y con producir un cambio Bueno, nuevamente este año estamos muy orgullosos de tener una escena de esta magnitud Este año con la particularidad de que toda la escena va a estar apoyando al arte de nuestra ciudad Nuestro querido Museo Castañino Siempre se suman voluntades por causas que son nobles y ahí la gente no duda Creo que hoy no va a ser la excepción y nos va a gustar haber participado todos cada uno desde su lugar aportando su pequeño granito de arena 100% gala, ¿cómo es la Rosarina? Bueno, es bastante clásica, le gusta mucho el negro Sobre todo creo que ameritan las galas, siempre uno si quiere estar políticamente correcta al negro no le erra Y si alguien optó hoy por palazos, está bien Si alguien se puso un vestido corto, me parece que ya la gala es mucho más amplia ahora decir gala, pero tiene que estar producido, arreglado Todo un look cuidado de pelo, maquillaje ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! I know I'm super fly